Vamos con el tema de Yailin, la más barrial, de nuestros queridos dominicanos que tanto la quieren. ¿Sabes que tiene 11 millones de seguidores? ¡11 millones! No puede ser. Y sigue con Takeshi, ¿no? Takeshi, ¿qué se llama? Yo no sé. No, 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 no. Ese monstruo que tiene de novio. Pero sigue con él, ¿no? Bueno, aparentemente se dejaron. ¡No! A ver, borraron todo. Dicen que feo que se puso Tanguito. ¡Qué feo! ¡Qué malas son, comadrita! De verdad que son malas, ¿eh? Pobrecito, está hermoso, pollita. Él es hermoso, pollita. Él extraña a su gorda quesadilla. Mi amor, no está la gorda, oye. ¿Te gustan las gorditas? Está chico palado. Está chico palado. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué extraña a la quesadilla? No vino. Tenía que traer a Rango. Tenía que traer a Rango. Para que se vea, sacar el mensaje. A ver. Ahí. Ahí. ¿Qué pasa? Papá, ey. ¿Y quesadilla? ¿Quesadilla dónde está? ¿Ah, dónde está quesadilla? Papá. Ay, no vino quesadilla. Vamos, vamos a pasear. No, le traemos a Rango, hermanos, hermanitos. Bueno, ahí está. Señor, me encanta, él me entiende. Él no sabe lo que le digo, pero me entiende. Bueno, que Yailin, la más barrial y el anormal de Tekashi, aparente y legadamente, han borrado todas sus fotos juntos. Vamos a ver este recap, porque ayer hubo problemas con que no están pagando el bautizo de la niña. Vamos a ver. Tanta salida de antro, donde se les ve a Yailin y Tekashi arrojando miles de billetes al aire, parece ser todo un show. Hasta nos hace pensar, ¿serán de verdad? Y es que la parejita está envuelta en tremendo escándalo, pues se dio a conocer que alegadamente la decoradora del evento, del bautizo de la pequeña Catleya, los acusa de deberle alrededor de 23 mil dólares. Todo indica que el primer montaje que se hizo lo pagó Tekashi, incluso que lo pagó Wanda, mamá de Yailin. Pero a Yailin no le pareció, pues es el que se utilizó para el video de su tema Mía, y donde dio a conocer al mundo a su hija. Sin embargo, el costo del segundo montaje no habría sido pagado y los llamados hechos hacia los famosos no fueron contestados. A pesar del revuelo que han causado Yailin, la más viral, y Tekashi 69, han preferido mantenerse con bajo perfil, pues aunque son muy activos en redes sociales, ahora andan muy calladitos. Bueno, ahí está. Esto era el recap de lo que pasaba, pero Yailin dejó 7 publicaciones, nada más. De verdad. 11 millones.3 tiene de seguidores. Esto es importante. Tumbaron todo, todos. Fuera. Tumbaron todo, solo dejaron el video de ellos promocional, que están juntos, para que no piensen que no chequeamos. Vamos a ver, por favor, los posts, porque está terrible esto, ¿eh? ¿Los tenemos? ¿Los posts? A ver, póngalo. ¡Qué locura! Se traspapelaba. Bueno, vale. Ahí están los posts de, me imagino que lo habrán puesto. Se copiaron de Bad Bunny, yo creo. Bueno, yo una vez me metí a seguir a Bad Bunny, no pone nada. No tiene ningún post. Pero todo esto es un post, nada más. Una estrategia. 40 millones de seguidores. Se dejaron de seguir, no postearon, no postearon, ¿a qué dejó? Siete publicaciones, dejó Yailin. Y el otro también solo dejó, pero ahí te veo, la niña, ¿no? La niña sí está. Es el video del auto, donde está con el auto parada. Ese es el video de ellos dos. Pero la realidad es que 11.3 millones. Yo no puedo creer que haya 11 millones de personas que sigan a Yailin Lamaba Real. De verdad que el mundo está como está, porque estamos siguiendo a cualquiera. ¿No? Porque, bueno, entiendo que un trasero siempre, no hay contra un trasero. Sí, eso no se puede competir contra eso. ¿Cómo están nuestras redes tan chiquitas? Tú sabes, yo no enseño el trasero, yo no enseño el trasero, yo no enseño el mío. Ni por seguidores tampoco, soy privado. Bueno, hay unos jugadores de fútbol que sí lo muestran, pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar con esta pareja tan folclórica, así que esperemos que, por supuesto. ¿Eh? ¡Ay, papá! Vamos, no, es que no se escucha todo torcido. Miren, pero esto se veía venir, mi gente. Will Smith. Cuéntala tú. Will Smith y Jada Pinkett Smith. ¡Pum! ¡Pum! Chao, adiós, goodbye, se acabó. Pero a mí me molesta, arroba, la falta de respeto, cómo nos mienten en la cara. Es decir, vos lo que me estás diciendo es que ellos están separados hace cuánto. Siete años. Siete años dice Jay, la mujer, que estaban separados. ¿Cómo va a ser que estaban separados hace siete años y si hace tres años estaban en los Óscares ahí, estaban juntos? O sea que cuando Will Smith le pegó a Chris Brown para defender a su mujer, ya no era su mujer. No, Chris Brown no. ¿Quién fue este? No, Chris Rock. Chris Rock. Chris Rock. Sí, sí, sí. ¿Cuándo le pegó a Chris Rock? Ya estaban separados, entonces. Ah, qué mentirosos. Son farsantes. Yo a Will Smith ya no los quiero más. Antes yo era fan de Will Smith. Yo me decepcioné bastante, ¿viste? Con todo el respeto de su trabajo y todo eso. Yo sí me decepcioné un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que lo último, mira, de verdad, yo soy un padre de familia también, tengo muchos años en esta carrera. Lo último, a lo último que hay que recurrir es a la violencia. Por más que haya dicho lo que haya dicho, tú estás en un lugar como los Óscares, en donde te ven millones de personas, en donde tú eres un ícono y tú eres un modelo a seguir por mucha gente. ¿Cómo tú te vas a parar y tú le vas a pegar a un hombre públicamente? ¿Entiendes? Eso me parece, lamentablemente, se le descontroló, el ego se le subió. O sea, para Dios, ¿viste? Si estaba tomando algo y estaba nervioso. Pero ese momento a mí, a veces se me cayó Will Smith bastante. Yo creo que es un boicot que él se hizo a sí mismo porque era la primera vez que le iban a dar un Óscar y se arruinó su propio, se flageló, ¿no? Su propio, porque el violento lo que tiene es violencia contra sí mismo. Entonces, ese puño era para él. Anda sabe por qué siente culpa, odio o por qué no podía recibir ese Óscar con dignidad y se arruinó su noche y ya nunca más era. Vamos a verlo, vamos a la nota. Vaya escándalo. Yada Pinkett Smith ha revelado que ella y su esposo Will Smith han estado viviendo vidas completamente separadas desde el 2016. En entrevista con la periodista Oda Cott, confesó que no lo había hecho público porque no estaban listos todavía. Pinkett y Will, casados desde 1997, no han firmado aún el divorcio. En julio del 2020, el cantante August Olcina reveló que había tenido una relación sentimental con Pinkett Smith. Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo, dijo Pinkett. Creo que los dos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona. Dijo que hizo una promesa de que nunca habría una razón para que ella y Smith se divorciaran y simplemente no han podido romper esa promesa. Será el próximo 17 de octubre, cuando Pinkett Smith narre sus vivencias en su próximo libro, Wetchy. O sea, encima nos van a vender un libro. Es decir, ellos estaban separados, Roba. Estaban pareja abierta. Él dicen que le da todo y ella también. Y que ellos hasta tenían vidas separadas. De hecho, Chris Rock y ella tuvieron como una affair, una cosita de romance. ¿Qué te metes? Si ya estabas separado de tu mujer y tu mujer aguanta el chiste de alguien con quien tuvo un coqueteo, ¿viste? O sea, aguantate. Una cosa que yo no entiendo es, si ya estabas separado en los Oscars, dice lo que dice este hombre, que a mí personalmente no me pareció, simplemente la comparó con G.A. Jane, que era una película de Demi Moore en los años 90, que era muy buena la película. A mí no me pareció realmente insultante. Sabemos que Chris Rock es un comediante, que a veces es un poco pesado. Entonces, estaban separados y encima este hombre se para y le mete un bofetón. O sea, eso es como un ego, ¿no? Es ego y las cosas no se resuelven con golpes. Es decir, de verdad, esto es cavernícola para un tipo que representaba a Hollywood a nivel mundial. Imaginen la cantidad de niños. Nosotros éramos niños. O sea, todos crecimos con hombres de negro, con todas las películas de Will Smith. Era un ídolo de los jóvenes y la verdad que un desastre. Se arruinó todo. Señores, vamos que viene la bomba de, atención, donde se casa Michelle Salas, la hija de Luis Miguel. Tenemos todos los detalles. Nos vamos a ir a un lugar espectacular porque es divino donde se va a casar. Pero para ir a una boda, Robert, hay que ir impecable. Ya están viajando todos a Madrid, pero no es en Madrid. Señores, señores. ¿Dónde es? Vamos a decir. Pero para ir a una boda tenemos que estar bien. Hacernos un refresh. Estar delgaditos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.